Mami, no quiero ser un rockstar Dale, dígame mis cosas Tantas minas que probé Y no puedo pensar otra más Ya no quiero estar con vos sin más Porque está mi corazón en dos Ya no pide el dolor Ya no puedo, ya no quiero más de tu calor Solo jugaste conmigo en tu habitación Ni siquiera me olvidaste, es que soy sincero Mami, no quiero ser un rockstar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!